Un brujo tiene un espejo cerca del mar, tú llegando, tú te paras en el espejo y lo que tú quieres saber, tú no tienes que hablárselo, tú llegas y tú no hablas nada, él te dice Jonathan, veniste a esto, a esto, a esto y la persona que te hizo eso, míralo ahí, allá abajo un hombre y ese hombre botaba un caliente del cuerpo Y cuando abrió esa jipeta, dándole bebida a toda la dominicana, a todo el mundo, un maletín de dólares americano, ¿quién no se va a ir? Cuando el hombre nos lleva, nos metió por una carretera, la mata eran de ese tamaño Jonathan, nosotros veíamos todo el pasaje, todo, después que nos metió allá donde él vivía Tú no me lo vas a creer varón, me siento asustado ahí sentado, varón, después que estábamos allá metidas, la mata era más alta que esa que está ahí, no podíamos ver por donde entramos El hombre tenía una mata, como esa mata que está atrás de nosotros, en el medio de la mata había un hoyo y habían dos sillitas, tú estás sabiendo de lo que yo te estoy hablando porque tú lo sabes, eso Dos sillas de guano, el hombre se sienta dentro de la mata y habla con un tipo que nadie ve Entonces en esa mata había ese hoyo y de adentro de ese hoyo, para allá adentro era que tú tenías que entrar Cuando yo veo que el hombre me agarra por aquí para entrar me he obligado, ahí me emburujo yo con el hongo Y le digo Michelle, ve, y Michelle le está quitando la mano para que me suelte por aquí porque él me lleva así Señores, estamos nuevamente con cada uno de ustedes, lo prometido como siempre es deuda, hoy traemos un contenido que sé que va a ser de bendición para todo ese pueblo Hoy vamos a hablar con una persona que sobrevivió a un mundo de oscuridad, un mundo de tiniebla Dios tuvo que meter su mano para sacarla de la oscuridad, para que hoy pudiera ser un testimonio vivo Y hoy vamos a hablar un tema muy importante que quiero que todo el que está ahí conectado lo pueda compartir con un ser querido Que usted ve que esté haciendo este tipo de prácticas para que pueda abrir sus ojos y entender que Cristo es la solución a cualquier dificultad Mi hermana, la profeta Raiza Rodríguez, yo quiero que ella se presente Esa audiencia, por favor, démele un cálido saludo a nuestra hermana Raiza Dios bendiga todo, es recíproco el amor que nos tiene la audiencia a nosotros, Jonathan, nos aman Dios le bendiga mucho, compartan, comenten, no coman solo mis hermanos porque está bien, nos ponen los mensajes Que bueno tuvo, pero compartanlo para que otro sea también bendecido, así que buenas Aleluya, el tema de hoy que vamos a hablar es acerca de las velas Esto se está haciendo muy famoso entre un público, entre un pueblo La gente incluso cuando alguien se desaparece, cuando alguien se muere Cuando se va a las iglesias, mayormente a la iglesia católica, se encienden velas Y yo he visto esta práctica mucho, también el día de los muertos se prende vela No sé en realidad cuál es la finalidad, ni no solamente hablar de las velas Sino de hablar de algunas cosas que la gente hace Por ejemplo, la gente va a consultarse a leerse la vela, la taza, la baraja Y no solamente eso, sino también que van a consultarse por medio de un espejo Entonces, Raiza que vivió algunas experiencias concernientes a eso Yo quiero que me hable sobre, primeramente sobre la vela Qué simboliza la vela y para qué la gente hace este tipo de práctica Y que supuestamente la vela es para alumbrar Tú sabes, lo que están como en oscuridad Supuestamente lo que he oído en Haití Entonces, eso me quiere dejar dicho Que si ellos están alumbrando a algo o a alguien que está en la oscuridad ¿Dónde está esa persona que está en la oscuridad? No sé si tú me entiendes Si tú como centro espiritista Para llamar a un muerto de donde esté Tú tienes primero que poner el trabajo que tienes que poner en la mesa Prender velas, llamar, sonar campanas Porque hay diferentes clases de brujos Y hay diferentes clases de trabajo ¿Por qué para tú llamar a un muerto que se supone ¿Cómo se le ora en la hora santa al que se muere? ¿Qué está? ¿Dónde? Para ellos En el purgatorio Llévalo con bien Los mensajes O que tú estés en un lugar que se yo qué ¿Verdad? Esa persona no murió con Cristo Esa persona no se sabe con quién se fue Entonces ¿Por qué para tú poder consultar a un muerto Tú tienes que prender velones? Es fuerte No sé si me entiendes Entonces Concerliente a la vela Eso es lo que he podido entender En Haití No se trabaja como aquí Siempre te lo he dicho En Haití se trabaja como de diferentes formas No es ni que obligado Que tú tienes que usar esto O aquello Que eso es normal aquí Allá ya se van a Allá son extremistas Por ejemplo Con respecto al espejo Yo he visto brujos Que te consultan a través de un espejo Estamos en el tema De la vela Yo he visto muchas cosas Ajá Dentro de lo que tiene que ver la vela Por ejemplo Hay algunas personas Que me han hablado Que han tenido que ir a la tumba De balón de cementerio Con diferentes tipos de velas Sí, de velones O velones Hay diferentes tipos de velas La amarilla La verde Son velones O sea, diferentes Para aprenderse a diferentes deidades A diferentes seres de la oscuridad En la vida que tú viviste buscando brujería En algún momento te llegaron a decir Tienes que usar tal vela De tal color Y con qué finalidad O no Claro, con velones Porque recuérdate Que yo tenía un altar En mi habitación Para tú poder hacer Los trabajos que se te hacen Tú tienes que llevarlo al altar Yo, por ejemplo Salía donde un brujo Y venía con mi trabajo Y yo tenía que llevarlo a mi altar ¿Tú me entiendes? Entonces Por ejemplo El zombi que yo compré Que me lo trajeron en un frasco Ok ¿A dónde yo lo tuve que poner? En el altar ¿Tú tuviste que encender una vela también? No, mi altar estaba prendido Con su trabajo Y el zombi estaba en el altar En su frasco Entonces Ahí Por ejemplo Si yo me iba Para una provincia Que había una fiesta De tal De tal demonio Yo iba hasta con la ropa Hasta con la ropa De esa gente Por ejemplo Ah, tienes que vestirte de blanco Yo me iba de blanco Depende de lo que yo quería Depende Aquí se dice promesa Depende de lo que yo quería Y bueno Yo llegué a ir a una provincia No me recuerdo el nombre aquí Donde en un árbol Yo pegué una vela Pero la vela era blanca Y yo estaba vestida de blanco En ese tiempo Yo estaba pasando un proceso De escasez Y en ese tiempo Yo estaba pasando un proceso De que Yo no conseguía dinero De que no me miraban De que Porque eso lo trabajan allá Allá le hacen trabajo A la prostituta Para que no consigan Un gull Ni para el tatado Un gull Es la moneda de Haití Como un chelen Para que tú no consigan Ni un gull Ni para el tatado Y yo Y yo buscando Como Como ayuda Desesperadamente Porque debía Muchos meses de casa No fue el brujo Que te dijo Que lo pusiera Yo fui con un grupo De mujeres Era el día De esa santa Era hembra Le iban a hacer Era un lugar Fue mucha gente Era como si fuera un monte Tú veis Muchas matas Y había mucha gente Ese era el día Para celebración De esa fiesta De ella Entonces yo fui Según lo que yo quería Que yo quería Que los caminos Se me abrieran Claridad Alúmbrame Con lo que sea Que es lo que tengo que hacer Tú sabes Tú en desesperación Tú entras en lo que sea Y yo fui Recuerdo yo Que yo enganché Una vela En una En una mata Enganché la vela La pegaste La encrutea Ajá Y también En otra En otra mata Yo dejé una prenda De mi ropa Que yo llevé Pero cuál es la finalidad Alguien te explicó Algo sobre esa vela Bueno Sobre la vela Yo le oré a la vela Pedí Y la puse Porque cuando tú A prender una vela Tú lo llamas a ellos Y tú le estás pidiendo A ellos O sea Cuando tú le pides una vela Es un demonio en específico Claro que sí Pero a quién tú le clamabas En sí No recuerdo el nombre No, no, no Ella no era No, esa no era Yo con quien tenía Más cosas Era con La patrona de Haití Sililantó San Jorge Que a San Jorge Recuerdo yo Que lo puse Lo incrusté Lo incrusté En un anillo Y el que me veía El anillo Veía el santo Ahí En mi anillo Ese era mi Pero después Todos los otros Santos Estaban en el altar Pero no era Porque yo era Devota de ellos Si no era Como para llenar Como requisito Vamos a ponerlo En ese En ese aspecto Pero lo que Lo que de verdad De verdad Eran el San Jorge San Santiago También No San Miguel Santa Marta Y Sililantó Que tú sabes Que Santa Marta Es Silí Tú sabes que Una batalla Entonces ¿Qué pasaba Cuando tú salías A un lugar Y el altar Se apagaba O tú decías No le voy a encender Una vela A los demonios Que yo adoro A los demonios Que yo les sirvo Con la única Que yo tuve Problemas Fue con Sililantó Porque Era una Es una entidad Muy peligrosa Es un espíritu Que tú tienes Una pareja Y tú tienes Que seguir buscando Más pareja Y no se conforma Recuerda Que ella tiene Un niño Ella tiene Un niño Un niño Que tiene Dos sexos Porque tú le ves Las uñas pintadas Tú le ves Una ropita De niño Tú no sabes Si es niña O niño Niña o niño Tú no lo sabes Y ella Con la cara Cortada Entonces Así mismo Como ella Tiene la cara Cortada Que parece Que era Que se la cortaron Según yo Oía Allá Fue Díguen que Ella tuvo Como un marido Ajeno Y tuvo Problemas Con la otra Metreza Y le cortaron La cara Según yo Así Yo tenía Yo tenía Problemas Con pareja O con hombres Que me pagaban Tú sabes Que allá Se usa mucho Cuando tú Te estás Prostituyendo Decile Mi amor Que tú eres Mi marido A todo El que te está Pagando Eso lo usa La prostituta No Tú eres Tú eres Mi único Tú eres Mi único Esposo Goldi Prensa Tú eres Mi único Esposo Tú eres Tú eres Aquello Y es mentira Eso Eso es mentira Eso es Prensa Dios Váyase A uno Como se quieren ir Es la unción La unción La unción Que los atrae A ellos Con el Goldi Y la prensa No es Que ellos Son así Desde que sale Un video Tú lo veas Ellos Que están Sacando otro Entonces Eso es Así que va Entonces Qué pasa Las mujeres Siempre engañan A los clientes Que tú eres Mi único Esposo Que tú eres Entonces Cuando el hombre Llega Y te encuentra Con otro Porque hay hombres Que creen Que ya te compraron Cuando tienen Pero todo eso Lo hacen los espíritus Y yo con ellas Sí No le prendí Más nunca Nada Porque entonces Era un demonio Fino Siervo Yo no bebía Champaña Y había que ponerle Champaña Y uva Y manzana ¿Cómo? Y ya comía Ay Dios mío Y después que yo Le preparaba Ese altar Había un día Que yo me levantaba Prendía con ella Encima Y yo agarraba La champaña Y me la echaba Arriba Santo Dios Ese día Yo no tomaba La champaña Ese día Yo me la echaba Arriba La champaña Y un día Como contenta Como dicen la gente Pero no era contenta Nada Era ese espíritu Que iba a operar En mí ¿Pero cuál fue El problema Que tú tuviste Con el cilidanto? Porque tuve problemas Con pareja Y me querían cortar Y desde que yo Supe la historia Bien Que me la contaron Los haitianos Yo dije Pero no puedo Entonces tener Esa maestresa Porque fácilmente Me pueden cortar Mi cara O darme una puñalada Los hombres Eran bien Obsesivos En celos Los hombres Que me traía Ella Se querían hacer Dueños Amos Señor De mí Entonces Yo tenía Más demonios Esos demonios Eran libres Independientes Y soberanos Entonces había un choque ¿Me entiende? Había un choque Entonces yo quería Ser libre Entonces tú venías Con una obsesión De autoridad Sobre mí Entonces yo me sentía Oprimida Cuando yo veía Que un hombre Se acercaba Como que yo soy Tú eres mía Y punto Entonces Ahí ya venía Otro Otro espíritu Que es el espíritu De que yo soy yo A mí nadie Me controla Por eso no tuve hogar Por eso demonios Yo no me sentía bien Estando dentro De un hogar Por eso tuve Muchas parejas Porque ellas mismas Te dividen Y por eso Tuve muchas guerras Yo no fui feliz Dentro de un hogar Porque Dios Tal vez Dios No me lo dio Sino que yo Yo no me dejé Someter A eso No sé si me entienden Y hay muchas mujeres Que están pasando Por eso Hasta dentro Del pueblo de Dios Que vienen Con eso Con eso Desde el mundo Y dentro del hogar Cuando se casan Operan Esos espíritus Un por ejemplo Esto va a turbar Mucho Porque como Si tú te convertiste Ya no vuelves Malos demonios Para tu vida Pero las influencias Dependen De tu arrepentimiento Cuando tú eres Arrepentido Y convertido El Señor Pone una cobertura Sobre ti Tú no puedes Descuidar Esa cobertura Porque ahí Que está el problema Hay personas Jonathan Que piensan Que porque ya Tú te convertiste Dentro de 20 años Todo el tiempo Tú tienes que ser igual El camino agota En el camino Tú tropiezas En el camino Te falta la fe En el camino Te pasan muchas cosas ¿Entiendes? Y al pasarte Muchas cosas En el camino Tú te vas debilitando Como hombre espiritual O todo el tiempo Tú vas a estar Prendido en fuego Todo el tiempo ¿Entiendes? Esas maestras Se están operando Hoy en día En muchos hogares No solo cristianos Porque yo hablo Más de los cristianos Porque el que está En el mundo No le importa nada Pero está operando Ahora esas maestras Y la gente Hay mucha gente Que saben Porque eran así antes Y si tú eres así Ahora Tú tienes que revisarte ¿Entiendes? Entonces dentro Lo que tiene que ver Con la baraja Hay personas Que creen Que están en lo correcto Porque ellos le dicen Cuando van a un altar No, aquí está Dios Porque tienen un cuadro Que se llama El gran poder de Dios Y vienen Diferentes tipos De adivinas Y comienzan a consultarle Con un tipo de baraja Tú que estuviste involucrada En cosas como esta A ti te llegaron A leer las barajas Y a qué la gente Se está atando Cuando se va a consultar A través de estas De estas prácticas Depende Si la persona Que te la está leyendo Verdaderamente Tiene el don Está preparado Para eso Porque hay mucha gente Enganchada Hay mucha gente Enganchada A mí Me leía la baraja Me leía la baraja Una señora Me llevaron Porque como yo Me la buscaba En la calle Yo quería saber Cómo estaba el día Si estaba Por llover O si no iba a llover Es decir Si iba a llover dinero O no iba a llover Pero siempre Me di cuenta Que cada vez que yo iba Me decían lo mismo Y siempre te hablan De ese hombre Que tú quieres Porque siempre No sé lo que pasa Pero los brujos Como que saben A dónde date Ahí viene Va a venir un hombre Te va a sacar De la olla Tú vas a viajar Tú vas Siempre Pajaritos En el aire Y cuando me di cuenta Que no era real Porque verdaderamente La gloria de Dios Se hacen igual Que los profetas De la olla Si yo tenía Como algo Jonathan Me robaban mi cuarto Una vez Pero mírame Yo como que tenía Algo Como que me decía No vuelva Ahí no hay nada No vuelva ahí Tú me entiendes Que yo no tuve Que esa La baraja A mí no Por eso yo creo Que más me involucré En Haití En eso Porque es que en Haití Tú ves La cosa Es de verdad Los demonios Todo es real Pero eso de la baraja Crea adicción En la persona Y te ata El mundo espiritual O simplemente Algo que la gente hace Igual que la taza Hay gente que van Porque no saben A dónde más ir La baraja es más barata La taza es más barata Tú ves No es lo mismo Que tú ir donde Un brujo de rango Que tú sabes Cuánto te va a cobrar Ese brujo Por un trabajo Y que tú le veas La real realidad De que te va a resolver No es lo mismo Tú vas a ir A que te adivinen Un futuro Un mañana Una semana Un mes O sea Lo que estás tratando De decirme Es que Cuando te lees la baraja Solamente te van a hablar Del futuro En ese momento No, no, no No es lo mismo No es lo mismo La gente que lee taza No te da baño La gente que te lee taza No te dice Tú tienes que hacer esto Tú tienes que levantar un altar No Pero cuando tú vas Donde un brujo de cabecera Brujo de verdad Te dice Oye Chacho Tú sabes Hasta en qué color Tú tienes los pantaloncillos De lejos Te lo vienen Un brujo de verdad Mira Dile al gazón Que no entre Si tú no eres del agrado Te dejan botado Por ahí Tú no llegas Ni a la puerta Pero tienen eso De verdad Yo no creía En brujo de aquí Yo tenía como Una duda Con la gente de aquí Yo decía Que eran enganchados ¿Cómo así enganchados? Sí Están así mismo Varón Así Hay mucha gente En el pueblo de Dios ¿Cómo? Sí Hay mucha gente En el pueblo de Dios Y el Señor Por eso me dio Esa palabra Esta palabra Que yo la voy a leer No es una palabra Sino un significado Emular Imitar una cosa O una persona Procurando Igualar O incluso Mejorarla Eso se está moviendo En el pueblo de Dios Y si tú puedes ver En las redes Los mismos brujos Matándose uno con otro ¿Cuál es más? ¿Cuál no tiene? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene más gente? Esto está vuelto Esto está De pie para abajo Tú me entiendes Porque tú sabes Que cuando un brujo No tiene No tiene eficacia En lo que hace Eso corre Exacto No vaya donde fulano Que no sabe No sé si tú me entiendes Me entiendo Y si sabe También tiene Eficacia Entramos a este tema Los espejos Es cierto que Dentro de los espejos Se pueden ver personas Sí, es verdad Brujos que trabajan A través de estos espejos Sí, es cierto Es verdad que los espejos Tienen una influencia Que por ejemplo Aquí vino una entrevistada Donde ella habló Que un demonio Salía del espejo Cuando ya se lo entregaron Entonces Todo esto es cierto Es verdad Que a través de los espejos Es un portal Es un portal Pero ¿Cómo te puedo explicar eso? Se supone Que si tú tienes algo Para trabajar Es tuyo ¿Verdad? Un brujo Tiene un espejo Como uno que yo vi Cerca del mar Tú llegando Tú te paras en el espejo Y Lo que tú quieres saber Tú no tienes que hablárselo Tú llegas Y tú no hablas nada Él te dice Jonathan Veniste a esto A esto A esto Y la persona que te hizo eso Míralo ahí Y te lo muestra Explícame Explícame Porque no entendí Es que el espejo Te habla O te muestra Imágenes De lo que está pasando No Te muestra Lo que él te dice El espejo Te lo muestra No entiendo Pues tú no hablas Con el espejo Ni nada Si tú llegas Él está sentado Ya él sabe Que tú vas ¿Me entendiste? Ya él sabe Ya por los espíritus Que tienes Que tú vas Cuando tú te paras Tú te paras Enfrente del espejo Por ejemplo Que tú vayas Que te hicieron algo malo Tú vas Al frente del espejo Como me pasó a mí Yo tenía un problema Que las moscas A mí se me paraban arriba Cuando yo abría La habitación La habitación Estaba llena de moscas Yo no sabía Lo que era Todavía Yo sabiendo Que en Haití Son sucios Yo estaba inocente Porque yo no había Hecho nada Supuestamente yo ¿Verdad? Yo cerré Toda la ventana Todavía la ventana Cerrá Cama Todo negro Lleno de moscas Ahí es cuando Recurro a esta persona Cuando me lleva Un guía haitiano A donde esa persona Cerca del mar Un anciano En una silla De guano Yo llegué A través del espejo Parada en el frente Del espejo Yo no tuve que decirle Al di que D que Que él me va a preguntar Y usted ¿Por qué vino? No Mira Tú veniste por esto Por esto Por esto Por esto Y por esto Y mira lo que fue Que te hicieron Agarró un Como un moquitero negro Una tela negra No era un moquitero Era como una tela negra Y agarró En el Él tenía un muñeco De palo Como de palo Y él me tiró Él tiró El manto Arriba del muñeco Y dijo Eso fue lo que te hicieron A ti Hicieron una Una hechicería Y me tiraron Como simbología De un muñeco Me pusieron No sé si tú me vas a entender Tú tú vas a chocar Bastante Bastante Va a chocar Y tiraron Ese manto negro Y ese manto negro Hacía que los clientes No me vieran Yo lo vivía Como robándote la suerte Por decirlo así No Tú estabas Tú estabas Invisible Yo me sentaba En abajo Y cruzaba En los hombres Y yo no existía ahí Te voy a ir más profundo Pero ¿Quién era? Yo le decía Ey, ey, ey Y se iba en pan de la otra Que estaba allá ¿Quién era? ¿Tú la conocías La persona que te había dicho? Claro que sí De cerca de allá Claro que sí Una persona que estaba impuesta A hacerle maldad A las dominicanas A matarla Y tenerla de zombi ¿Cómo? Al conjunto con su haitiano Ella vivía con un haitiano Bastante perverso Y malvado ¿Pero tú le llegaste Hace una maldad? Nada, nada No, 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 no Yo no llegué a hacerle nada Esa persona llegó De Santo Domingo Porque se dice Que para hacerte un mal Tiene que haber una culpa Ay, señora Hay gente que tiene envidia Jonathan Entonces explícame La gente que no han hecho nada Y lo mandan a matar Hay gente que mueren ¿Por qué? Porque tienen cuarto Vamos a matar a fulano Porque tiene Vamos a atracarlo Y lo matan Entonces Esa persona que van y matan Que esa gente No conoce a los asesinos ¿Cómo es? ¿Hicieron algo? Wow Por favor Jonathan Tú eres inteligente Si yo no te cogí Un marido Si yo nunca me he puesto contigo Todo lo contrario Usted es amiga mía Usted habla conmigo ¿Por qué tú me hiciste eso? Ahora Desáltame ese código Está fuerte Desáltame el código Que estoy prendida ¿Eh? ¿Cómo tú le vas a hacer daño A una dominicana Que tú estás bebiendo con ella Te come la comida Y te pone la ropa Y también el perfume ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me cayó? Dime por qué me cayó Es fuerte Y a mí me cayó Te cayó la brujería Entonces en esta parte Cuando tú viste en el espejo ¿Qué te dijo? El brujo no te dijo nada No me enseñó No me enseñó Te estoy diciendo claro Me enseñó Cómo me hicieron Cómo lo hicieron Cómo fue planificado Porque tuvieron que hacerse amiga Para entrar a la habitación Para echar las cosas Porque fuera de mi habitación ¿A dónde me lo iban a echar? El amigo El que te mata No el enemigo Pues si tú y yo somos enemigos Yo te voy a tener de lejos O sea, te mostraron la persona que fue Todo, todo, todo Yo dije Ah, después de ahí Ya esa persona Era mi enemiga Mortal, varón ¿El brujo que te dijo? Cuando tuviste todo eso en el espejo ¿Qué hago? No, él me dijo ¿Qué hacía? Ajá ¿Qué hacía? ¿O te equipo el trabajo? No, que él me mandó a bañar Me hicieron hasta con piedra Me bañaron Con una balsa de cosas de ellos Y fue un amigo mío Ya yo tuve que Ella era una vieja con 20 años Buscándoselo allá Ella estaba impuesta Que ella se iba a Santo Domingo Traía mujeres Y a la misma mujer La metía al medio ¿Qué meterla al medio? Hacerse pasar Que te estaba cuidando Que es tu amiga Que es tuya Y cuando venía Hubo una que ella le dio Un polvo En una sopa de auyama Y la muchacha Que estaba borracha Amanecía Porque en esos cabares Se amanece Ella misma Le subió la sopa Y está resaca Toma Y la muchacha Inocentemente Se la bebió Porque se conocían Y la muchacha Se fue decayendo En una cama Fue decayendo En una cama Y nadie sabía Lo que era Porque hay brujería Que te la ponen Para que tú no salgas Camino De buscar remedio Y la brujería Que ella le echó A esa muchacha La tiraron para el mar Cuando esa muchacha La llevaron Para donde los brujos Los mismos haitianos Amigos de la muchacha El brujo Le dijo Que no tenía remedio Ya La montaron En una guagua Y la mandaron Para Santo Domingo Cruzando la frontera Se murió Y ya Y la tipa A los meses De la muerte De esa muchacha Esa tipa Estaba rejuvenecida Le robó la juventud Wow Está aprendiendo Está aprendiendo Rejuvenecida Como una niña Como la nalguita De un bebé Estamos hablando De una mujer Que era anciana De una persona Que no Vieja Imagínate Allá yo estaba Más joven Una viejona Que el maltrato De la mala noche Tú sabes Estaban consumiendo Perico La bebida Que esto Que aquello Tú sabes Que eso destruye O sea Que ella hacía Para poder Ella poder Volver a levantar Su luz Se robaba La luz De las otras Fuentes Yo te dije A ti Que es un sistema Es un sistema Duro Es igual Que lo que yo Te dije A ti Que hay personas Que compran Zombies Y los rostros Se le cambian Explícame un poquito Sobre eso Y otra pregunta También yo tengo Que la entrevista Ha avanzado un poco Es sobre Los hombres Retilianos O las personas Retilianos Porque me contaste Algo de un hombre Que se convirtió En serpientes Entonces esa parte Quiero conocerla La primera que me diste Y quiero conocer Un poquito sobre eso Si es real O es falso Si es real El que Los hombres Que se transforman En serpientes Si Hay eso normal No solo en serpientes Allá hay gente Que se te convierten En caballo La primera parte Que te pregunté Sobre las personas Que roban La juventud De las otras personas Ese hábito Que hay personas Que son vampiros Que te ven a ti Que hay una unción Una gracia sobre ti Te obtener Vampiros espirituales Y te absorben eso Para ellos Entonces eso existe Eso es real Bueno para mi es real Porque dices que es real Porque sobre lo de La persona Que se convierten En culebra Eso es algo normal allá Culebra Caballo Lo que sea Se convierten Es un pacto Del mismo diablo Que hacen Esa persona El hombre De la culebra Eso sonó mucho allá En Por El caribeño Ese fue mi primer lugar Donde yo siempre viví Después fue que yo Me mudé Para otro sitio Pero Ese hombre Andaba De sitio en sitio Buscando mujeres En los cabarets Pero él no mostraba Eso Sino Que él se trancaba En un cuarto Para ese Orale a su cosa Porque había llevado A una mujer Para allá Para la cama Y él entonces Se transformaba Haciendo sexo Tú te imaginas Tú Era como que Él hipnotizaba A la mujer Sí Pero con esa amiga mía Él no pudo Con una amiga mía Que él se llevó La muchacha llegó Con los zapatos En la mano Y ahora está Corriendo La muchacha Llegó a pie Nosotros estaban Olvidadas De ella Y ella se montó En su guagua Y se fue Y nadie supo Con quién Ella se fue Porque esa otra cosa Ya Cuando esa muchacha Vino Que dijo Me encontré Con el hombre De la culebra Que esa muchacha Dice que vio Este hombre Transformado De aquí para arriba Hombre De ahí para abajo Culebra La chica llegó Mira El cabello Estaba así parado Para exagerar Y los zapatos En la mano Mírame Esa muchacha Le pusieron Hasta ver Rombaron Después que llegó Después que ella llegó Fue que ella se puso mala Le duró Dos o tres días Como dos o tres días Mala en cama Porque cuando tú ves Cosas así Es algo impactante Fiebre Oh oh Muchacho Y ya estábamos Todita nosotros En para Pero una cosa Me pasó a mí Con Michelle Estoy mencionando Nombre Porque tengo Autorización Para hacerlo Michelle y yo Allá abajo Un hombre Y ese hombre Botaba un caliente Del cuerpo Y cuando abrió Esa jipeta Dándole bebida A toda la dominicana A todo el mundo Un maletín de dólares Americanos ¿Quién no se va a ir Con él Mi hermano? Yo en mi mente Pensando Yo le voy a un tumbe A ese Mira que se lo va a llevar A quien no lo trajo Y yo tenía Todo calculado Barón Yo era perversa ¿Verdad? Cuando el hombre Nos lleva Atiende esto Que yo no lo había Dicho aquí Carretera abajo Jonathan Nos fuimos con el hombre Yo tengo un cocote Jonathan Yo tengo la cabeza así Con todos esos cuartos Que yo vi Así El signo de peso En los ojos Mira Óyeme Nos vamos Y yo Con el hombre Yo y Michelle Nos fuimos Barón Nos metió Por una carretera La mata Eran de ese tamaño Jonathan Nosotros veíamos Todo el pasaje Todo Después que nos metió Allá donde él vivía Tú no me lo vas a creer Barón Te siento asustado Ahí sentado Barón Después que estaba No allá metida La mata Era más alta Que esa que está ahí No podíamos ver Por donde entramos Siento a Dios Cuando yo veo Que viro para todos los lados Que veo que la Yo pensé que era Hasta la cerveza Prestil Que me había dado duro Digo yo Ven acá Pero yo Era una persona Te metieron a otro portal No yo Yo era una persona Yo traje mi don Desde el vientre De mi madre Barón Yo bendigo a Dios Por eso Yo dije Esto no está normal Pero si le hablo A Michelle Que es una tipa Que no tiene ese camino Como uno Muchacha sana Se me va a asustar Yo me voy a mandar Como sea Voy a salvar mi vida Y yo la voy a dejar botar Normal El hombre tenía una mata Como esa mata Que está atrás de nosotros En el medio de la mata Había un hoyo Y habían dos ciguitas Tú estás sabiendo De lo que yo te estoy hablando Porque tú lo sabes Eso Dos sillas de guano El hombre se sienta Dentro de la mata Y habla con un tipo Que nadie ve Y me dice a mí Que vamos Que me siente yo Yo La hija del pollero Como dicen aquí Yo era la más linda Para esa gente Que me siente Para yo poder entrar Adentro de esa mata Entonces Dentro de mí Yo dije Si hay gente Detrás de esa mata Algo está pasando Y yo había gente Detrás de la mata Viviendo No entendiste Porque tú sabes Lo que te estoy diciendo No entendí Todo ese lugar Estaba hechizado Barón Para que nadie Llegara a ese lugar No tengo las palabras Precisas Para hablar esto Pero un lugar Que estaba preparado Preparado Barón Entonces en esa mata Había ese hoyo Y de adentro De ese hoyo Para allá adentro Era que tú tenías que entrar Pero Pero Para entrar Ajá Y me dice a mí Que yo tengo que hablar Que tengo que sentarme En la silla Yo y él Para poder pedir permiso Y yo le dije Pero para pedir permiso ¿Para dónde? Tú sabes que yo En la calle Yo era una loca Yo era una arrebatada Yo era una persona Rápida Y digo que no Me voy a sentar ahí Que no voy a Cuando yo veo Que el hombre Me agarra por aquí Para entrarme obligado Ahí me emburujo Yo con el hombre Y le digo Michelle ve Y Michelle le está Quitando la mano Para que me suelte por aquí Porque él me lleva así Y entonces se me cayó Un arete de oro Que yo tenía un pendiente Y el arete Él lo cogió Para enterrarlo en la mata Otra fajada Que me di a la trompa Con él Para que no entierre Mi arete En la mata Porque yo no sabía Lo que era Ahí en el emburujo En el emburujo Comienzo a vocear No hay nadie En ese lugar Varón Cuando estamos corriendo Por adentro De toda esa hierba alta No vemos calle No vemos nada Por donde íbamos a salir ¿Por dónde íbamos a salir varón? Esa hierba Míreme Yo a veces me A veces yo Quisiera entrar Como por la pantalla Cuando yo oigo gente Que dice Eso es mentira No lo ha pasado Conmigo Pero cuando yo veo Mensajes de otros videos Que digo La gente no sabe La experiencia de nadie Él te quería meter Para otro mundo Él me quería entrar Obligado Porque ya yo no Él me quiso Con palabras Tú sabes Entrarme Y como yo no Él vio Que yo no iba a entrar Entonces quiso Hacérmelo a la fuerza Cuando se me cae La areta en el suelo Yo no me Yo no sé Que la areta se me cayó Me mando a correr Con Michelle De allá digo Michelle Mi areta es de oro Tú sabes Que con cualquier cosa tuya Se puede hacer cualquier cosa Michelle no lo sabe Pero yo lo sé Me devolví para atrás Buscar ese areta En el suelo Barón El areta El hombre lo tenía En la mano Para irlo a poner Y ahí nos embrujamos Con todo Y el areta Y ya tú sabes Con el hombre Para quitarle ese areta De la mano Y después que yo lo quité Se me mandé corriendo Con Michelle Cuando nos metimos Cañaveral para abajo Te estoy hablando Que la mata Tú no puedes mirar Para ningún lado Entonces Él no encuentra En el camino Él montado En el vehículo Con todos los dientes Negros Cuando se rió Que no lo hubiéramos visto Los dientes Yo digo Que era el diablo Cuando salió Con ese hombre Y dice Mueve en lluete Mueve en lluete Que él estaba jugando Le dije Tú estabas jugando Llévanos ahora mismo Para el cabaret Donde nosotros Estábamos viviendo Le digo en creol Cuando él no monte En la guagua Ahora que tú vas a ver El gusto La mata Estaban bajita Barón Cuando íbamos saliendo La calle estaba ahí mismo Y nosotros no la encontrábamos Explícame eso Estaban cogiendo En el mismo lado En el mismo lado Y la mata Alta, alta Uno no estaba mirando La carretera Cuando él no monta En la guagua Que él va a su camino Las matas hicieron así Mira Te estoy hablando De una altura Barón Como que tú estabas ahí Que Dios Que me mate Si tiene que matarlo La altura No veíamos nada Era mata y mata Y cadillo y cadillo Por todos lados Nosotros corriendo Tirando la mata Para un lado Cuando él no montó Barón Normal Estaba ahí mismo El camino Pero cuando tú viste Eso, profeta Tú no dijiste Me vuelto a mi país Que yo veo algo así Yo me pudo De locos americanos Hay cosas Que le pasan A muchas mujeres Que no lo hablan Santo Dios Yo fui a un hotel Con un haitiano Que vino de Canadá El hombre era Te estoy hablando De un tipo Te estoy hablando De que haitianito De todo Él viene y llega Me lleva Son gente Que no le gustan Acostarse En esos cabarets Porque lo pueden matar Y él me lleva Me invitó a cenar En un hotel Cinco estrellas Y está muy bien Y todo Cuando entramos A la habitación El problema Veo prenda Tú sabes Que uno era Descuidita Que le toman No, pero era Cuando había Al que tenía No, al pobre Tú ven Cuando veo yo Que el tipo Abre ese Ese cosa Que está en la mesa Ese ¿Cómo se dice? Maletín Hay prenda Hay dinero Todas sus cosas Personales Sus documentos Varón Yo no dormí Esa noche No te rías Varón Yo con el hombre Tuve relación Sexual Rápido Me volví loca Le hice de todo Hasta el helicóptero Oye Venga Cuando me pongo Cuando me pongo La ropa Tú sabes Estoy nerviosa No quiero que el hombre Ni se empante Porque estoy muerta Saco los documentos Del portafolio Cuando yo agarre Ese portafolio Ese portafolio Nunca se fue De esa mano Ahí estaba yo Soltado Que me suelte El portafolio ¿Cómo se dice? El portafolio Que me suelte a mí Porque me tenía A agarrar Y con la otra mano Intentaste y nada Varón Varón Llévese de mí Eso yo quiero Que tú vayas Conmigo Allá tú te quedas Allá tú te quedas Mira varón Yo no Yo no quiero Que el hombre Se despierta Y me encuentre Porque hay Hay muchas mujeres Que la han matado Por eso Aparecen muertas Porque eres robado Cuando él al rato Llora Yo comí Me devolví De la puerta Y digo Ay Dios mío Y ahora Y ahora Pero en mi mente Sin hablar Cuando él se despierta Que él me ve Él se paró Tranquilamente Parece que estaba enamorado Pues si no Me había sacado Hasta los ojos varón Se paró Tranquilamente Hizo así Como que Se me dio una vergüenza Tú necesitas dinero Y yo le dije No Fue que el portafolio Se me quedó pegado De la mano Yo no encontraba Que decirle Él vino y hizo así Prétame tu mano Jonathan Móltéala así Ah como que tú Estás agarrando algo Y él hizo así Fú Y yo dice Ay pero mira Ay Y dije que yo no sabía nada Eso me pasó a mí Allá Que me digan ahora Lo que Lo que conocen de hechicería ¿Cómo se llama eso? La brujería De pegar la mano Tremendo La mano pegada Mire varón Allá hay sitio Es que esa gente Guardan mucho Lo de ellos Jonathan Esa gente Guardan lo de ellos Jonathan Esa gente Todo lo de ellos Es con el tipo Todo lo de ellos Jonathan Es con el tipo Hay gente Que hace magia Para su casa Tú cruzas Cien veces Por ahí Y tú no ves Que hay ganada Tú sabías eso Yo te estoy hablando De narcotraficantes De gente Que lo están buscando Tal vez para matarlo Pero como quiera Tarde o temprano Cuando la muerte Te va a llegar Jonathan Tú puedes ponerte Lo que tú quieras Te va como quieras Eso es lo único Eso es lo único La vida Y la muerte Después de la vida ¿Qué va? La muerte Eso es lo único seguro Que tú tienes Pero Yo no me moví mucho Yo leía el tabaco Yo lo leía Y también podía ver Un poco en la taza Explícame eso Porque hay personas Que son un poquito Nuevos Viendo este tipo De contenido Y cuando tú le dices Que tú leías el tabaco Ellos vas a pensar Que tú como un cuaderno Estás leyendo letras Por ejemplo No Todas allá La mayoría Que tenían ese don Esa gracia Cuando querían jalar Un hombre Perdón No le voy a decir Cómo lo hacían Agarraban un tabaco Comenzaban con una oración Y jalaban ese hombre Al rato ese hombre Estaba ahí En ese cabaret Buscando a esa persona Existe cuando la gente Toma el tabaco Y para tirar enviaciones También Todo eso existe Bueno sí ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno sabe Cuando te están jalando? Oh varón Pero hay gente No en el mundo espiritual Yo hablé de eso Los otros días Depende Los otros días Hacen como dos años Hay gente Que se tran ¿Cómo se dice? Que tú estás aquí Y esa persona está ahí Pero tú no la puedes ver En forma astral Viajes astrales Entonces yo he sentido Que a mí me han hecho así Y yo he sentido Yo he dicho Guau me soplaron un tabaco Yo en mi casa Guau me soplaron un tabaco Como también Lo que te dije Detrás de cámara Que en estos días Yo sentía Que como que me estaban Pullando Después de la entrevista Que hicimos Yo sentí Que me estaban Pullando Pero cuando me Pullan aquí Yo perdí Fuerza Yo Fue el puñón Tan real Que lo sentí Yo hice Guau Guau No sé si me entienden Inmediatamente Yo me metí en ayuno Y oración A reprender Porque yo sabía Lo que había Eso es algo Que está sucediendo A mucha gente Que está ahí conectada Que muchos Nos estamos agarrando Incluso En la madrugada De antes de ayer Yo estaba agarrando El pecho No puedo dormir Porque sentí Como que algo Me traspasó De aquí hasta acá Como si fuera una lanza Es algo que está pasando Muy a menudo Y hay gente Que no sabe Que todo esto Son enviaciones De brujerías Esto es un síntoma De opresión demoníaca Que cuando te envían Cosas Que te llegan Lo primero que se presente Esto Te voy a decir algo Otra cosa Cucarachas Te voy a decir Y yo te hablé De la mosca Que me mandaron También Mira Hasta enviaciones De cacatas En mi casa Donde yo me mudé No Yo nada más Tenía que pasar Por un lado Y estaba lleno De cacatas Pero unas cacatas Así Y yo decía Pero Dios mío Pero y estas cacatas De donde salen Pero era porque Ese terreno En ese terreno Se enterraban cosas Y se hacían cosas Entonces Un día En ayuno y oración El señor me dijo A mi Cuando vuelvo Yo le dije al señor Tú quieres Porque yo me puse chiva Yo le decía al señor Tú tienes En el nombre de Jesús Que paralizar Este 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 ataque No dije como ataque Como esta Como cuando Bueno se me fue la palabra No dije enviaciones Y dije nada Este Como que todos estos animales Cada rato Apareciendo hasta por la pared Por todos lados Tú tienes que detenerlo En el nombre de Jesús No sé lo que sea Pero tú sabes lo que es Y un día El señor me dijo a mi Cuando te aparezca una Mátala Y echa el aceite ungido Y declara la palabra Apareció una Subiendo Las paredes Y el perro mío Yo lo veo Que está así Con las uñas Como para tumbar Eso que se está moviendo Y yo voy Y la veo Y digo Ay mírala aquí Cuando le di Yo dije En el nombre de Jesús Última Aparición De cacatas En mi casa Y hasta ahora No ha vuelto a haber Una cacatica más En mi casa Antes ¿Cuántas tú veías Al día? Varon a cada rato Hasta me mataron Una perrita ¿Cómo? Sí, me mataron Una perrita Me mataron Una perrita Me la mordieron Una cacata Una cacata La perra murió Así Envenenada Yo la llevé A todos los lados Y no pudo hacerse nada Por ella ¿Y cómo supiste Que fue una cacata? Por la muerte Que dio Por la forma En la que ella murió Donde yo no dejo salir Mis animales Para ningún lado Entonces Yo veo Que cada rato Salía cacata Después que La perra muere Que digo Wow Eso fue una cacata Que me la mordió Pero después De ahí A donde se me abre Como Wow ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Esta cacata? Porque aún Nosotros saliendo De donde salimos Hay cosas A veces Que se nos escapan Tú puedes ver Muchos mosquitos O tú puedes ver Mucha hormiga Y tú dices Ay son hormigas Tú ves Como que tú lo ves Después que tú vas entrando Como pero vea Que ahí tú estás hormiga Cuando tú eres Como un poco Como Como arisco Tú ves Pero Hay mucha gente Como tú estabas diciendo Y quería decirte esto No te detengas En hablar De misterios Y te lo digo De parte de Dios Porque hay gente Que le ha estado pasando Tantas cosas Y no se imaginaban Lo que le estaba pasando Y por medio De muchos videos No solo tal vez De tu plataforma Para no Para que la gente No vaya a pensar Que uno está endiosando A nadie Pero A través de los videos Y de las Y de las vivencias De otras personas Las personas Han abierto Su mentalidad Así es Y hay mucha gente Que siento en mi espíritu Que ha dicho Se ha puesto En orden De batalla Los que estaban Dormiendo Que pensaban Que nada Era nada Lo que le estaba pasando Ahora ya no están Pensando que nada De nada Ahora andan En posición De guerra Oye Y siento a Dios Diciéndote esto Ya el mosquito Que le pase por el lado No espérate Porque yo vi en tal video Espérate ahora mismo Ya están en posición De guerra Ya El que quiera El diablo Si quiere agarrar Un evangélico Desprevenido Es porque ese evangélico No tiene esto Porque lo que más Es forma Jonathan De combatir al diablo En estos últimos tiempos Amén Para concluir con todo esto ¿A qué te llevó Las cartas Las barajas Por decirlo así La vela El tabaco El espejo ¿A qué te llevó Todo eso? ¿Te llevó a bien? ¿O te llevó a vivir Una vida de esclavitud? Recuérdate que No tuve No tuve tiempo Con cartas Porque yo sentía Que era algo Como tan sencillo Yo quería cosas Más Más fuertes Vela No Velones Y los velones De los grandes Que lo piden Esos demonios Velones de los grandes Con muchos colores Son extrovertidos Son muy extrovertidos Por eso la mayoría De esos demonios Tarde o temprano Siempre tú tienes que Tú 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 pasas a ser Oleviana Homosexual Pero por qué Porque aún tú siendo Hombre Tú vas a sentir Que cuando un espíritu De eso entra Te puede atraer Un hombre Exacto ¿Tú sabías eso? Ahorita yo decía Que hay mujeres Que se han acostado Con mujeres Pero no son lesbianas Jonathan Entonces lo que ataca Estas mujeres Que están en el lesbianismo Y en la homosexualidad Las metrezas Son esos espíritus Son esos espíritus Mira lo que pasa Cuando tú Vienes herida Por un hombre Cuando tú Te metes con uno Te salió Di que malo Te metes con el otro Te salió malo Te metes con el otro Te salió malo Ya que viene Una herida Profunda No Pero yo no tengo suerte Que es lo que dice La gente que no conoce De Dios Yo no tengo suerte Con los hombres Déjame probar Por este lado Ya el diablo Se va metiendo ahí Entonces ahí es cuando Vienen y se meten Con la mujer Dice que nací en lesbiana Eso es mentira Una mujer dándole regalitos Dándole detallitos Y dándole tú sabes Y que yo soy el hombre Y tú eres la mujer Pero yo lo que no entiendo Es que hay tantas lesbianas Que salen embarazadas Tienen Tienen preferencia sexual Por las mujeres Pero se acuestan con hombres Porque yo conozco Mujeres Que se prostituyen Para conseguir dinero Son lesbianas Les gustan las mujeres Se acuestan con un hombre Y sin querer Salen embarazadas ¿Me entiendes? Otras dicen Antes de yo morir Quiero tener hijos ¿Qué está pasando ahí? O sea, estar siendo gobernado Por una entidad Normal, mi amor Normal, mi amor Eso no es de Dios Y tú lo sabes Al enemigo le gusta Hacer todas las cosas Contrarias a las de Dios Y tú lo sabes El desorden La inmundicia Entonces después que ya Una mujer entra ahí Ya no puede salir Porque ya eso es vergüenza Ya no puede salir Solo si dio la toca ¿Entiendes? ¿Traiza Rodríguez en algún momento Entró a ese mundo? Aunque sea Rosó O buscó este O algo Yo tuve trancada Con mujeres y hombres Pero había algo Que me detenía Y ahora lo entiendo Había algo Que no permitía Que yo tuviera Un acceso total Mujeres de diputados Me montaban en jipetas Me trancaban en habitaciones Con ellos Y para satisfacer Sus esposos Gente, te estoy hablando De gente alcohólica Y adicta Ellas venían Y tenían relación Conmigo Pero no de yo Hacerle nada a ellas Sino ellas Hacerme a mí Para que el hombre Se excite Dios mío Y estamos hablando De República Dominicana Cámara de diputados Entonces Esa gente de noche Tú sabes que tienen Sus fiestas Cuando dan un palito De unos cuantos pesos Tú me estás hablando Que la gente que tiene poder Son los más morbosos Son los más La gente que tiene poder Son la gente más morbosa La gente Más Guau No sé ni cómo ponértelo Porque tú sabes Que ellos Tienen el poder Que el dinero Y hay mujeres Que por dinero Hacen lo que sea Pero ese día Que pasó eso Yo no lo esperaba Mira cómo fue Se paró en la jipeta Me dijo ¿Y tú? ¿En qué está ese señor? Y yo le dije Aquí trabajando Pero atrás Estaba la esposa Yo estoy creyendo Que yo me voy Con el hombre solo Después que él arranca Que él prende la luz Porque no me No obtuve Como esa osadía De mirar para atrás Es que él dice No, pero ¿Tú crees que tú puedas Entrar al hotel con nosotros? Esa es mi esposa Pero mentira No era la esposa de él Esa era la amante Exacto Entonces la amante Tú sabes que entré en Toa Y más con una gente Con dinero Entonces me llevaron al hotel Pero yo nunca Como que yo no tuve Como esa ¿Cómo te puedo decir? Como que No me sentí como Con esa libertad De yo hacer eso Porque yo misma Me quedé sorprendida Entonces Ahí es cuando ella Entonces Hace relación sexual Conmigo Y yo le estoy diciendo A ella Que no es con ella Que es con el hombre Que es el hombre Que me está pagando Y ella senta en un mueble También Mirando que tú tengas Relación sexual Con su esposo Con su pareja Y ella Tú sabes En qué posición Está ella Ya en el mueble Ya eso es citándola Ya ella viene Llegando a la cama Y etcétera Y te va tocando Etcétera Entonces ¿Qué hace eso? Los espíritus varón Los demonios Tengo una pregunta Porque hay personas Que están viviendo Experiencias como esta Se están prostituyendo Y no es porque En sí Lo están haciendo Porque quieren Sino porque es una necesidad Amén Obligatoria Para ella pueda subsistir Como yo lo hice ¿Cómo te sentías Después de terminar Todas estas prácticas extrañas? Recuérdate Cuando yo tenía prácticas De que me iba para la calle Yo no usaba Nada de droga Tampoco No tomaba alcohol Yo hacía creer Con un vaso Pero no No me trancaba A beber A consumir A esto Eso era algo Mío Que yo tenía ahí ¿Por qué? Porque yo veía Cómo se llevaban A los homosexuales Y los homosexuales Aparecían aholcados La mayoría de gente Que va a buscar Se la están endrogados Y la aparten Mujeres ¿Para qué? Para no sentir nada No están con alguien Que le gusta No están con alguien Que aman Como tú lo dices Están con alguien Por el dinero Pero yo lo hacía Normal Yo no me acostaba Con muchos hombres Ese era el problema Que tenían Las prostitutas Conmigo ¿Y cómo Que consigue dinero? Si nada más Tú la ves Que se monta En una jeep Y nunca vuelve Para atrás Ya se usa Tú te montas Con un cliente Y tú vuelves Al punto De nuevo El cliente Te tiene que dejar En el punto Tú no te puedes Ir para la casa Porque así Las prostitutas Saben que tú Llegaste con bien ¿Entiendes? Yo no Yo me iba Derecho para la casa Ya con ese Yo tenía ¿Por qué? Porque yo no iba Y que con una seis Yo tengo que conseguir Un medio millón de pesos Ahí hay mujeres Que se van Desde las siete Y son las seis De la mañana Y amanecen Buscándosela Y mientras más Consigue más Tienen ahí otras Que tú sabes Que lo hacen robando Tú sabes Roban El hombre Tiene dinero Le roban Lo atracan También Hacen muchas cosas Porque en la calle Se hacen muchas cosas Pero yo Al no estarme acostando Con muchos En ese día Algo normal Yo iba Así ¿Qué? También otra cosa Usted no crea Que todas las prostitutas Se acuestan con el hombre Sin preservativo O El 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 sexo oral Lo hacen Sin preservativo Hay mujeres Hay mujeres Que le ponen Preservativo Al hombre Para hacerle El sexo oral Y más De la calle El hombre Así que Hay gente Que piensa Ah no Una prostituta No También Una prostituta No obligado A acotarse Con un hombre Por eso Por eso Por eso es que hay Hombres que dicen No Prendeme la luz Porque hay muchos Trucos Y si el hombre Está borracho Mejor todavía Había hombres Que yo llevaba Mi patilla Molida Y yo le decía Ay pide un trago Pide una cerveza Y yo le echaba Mi patillita Y el hombre Se quedaba dormido Para el hombre Para el hombre Me había acabado Conmigo Profeta Pero no le dé detalles A mujeres Que están ahí Cuando viene a ver Me le llevaba La pistola Los zapatos Los cuartos Y lo dejaba Dormiendo Y me iba Y no amanecía En mi casa Amanecía En un hotel Por si acaso Se iban a tirar Buscame O me desgaritaba Lejos Profeta Pero tú Estás viva Por misericordia Muchas veces Me agarraron Con pistola En la cabeza Hubo un hombre Que en el hotel Después que él Tuvo relación Conmigo Él estaba Con un homosexual Amigo mío Que casi era hembra Y después que El homosexual Le dice a él Que no es con él Que tiene que hacer relación Que era conmigo Porque a mí Fue que me vendieron Él El homosexual Le cogió su cuarto Y se fue Y me dejó sola Con él Y ese tipo Después que tiene Relación sexual Conmigo Me sacó una pitola Varón Ponte así Ponte así Ponte así Ponte allá Ponte ahí Y uno Tú sabes Para buscarse los cuartos Cuando yo vi Que ese tigre Dijo que no me iba a pagar Varón Que yo me puse Los pantilos Brasiles Varón Y yo dije ¿Cómo así Que no me va a pagar? Que ese hombre Se mandó para el mueble Y buscó esa pistola Y me la puso aquí Nosotros caminamos El hotel entero Varón Y él Con todos los cuartos Arriba de una mesa Porque ellos también Hay gente Que salen a hacer maldad Todos los cuartos Los puso en la mesa Para ver si yo En que sea Les robaba Un peso de ahí Ese tiro era Me iba a robar Mentira Hay veces que no Te van a robar Pero te matan Y cuando me emburujo Con él Tú sabes Cómo salí de ahí Le di una pata A la puerta Y cuando salí Para la galería De los chinos Chino Juje Que me quieren matar Me quieren matar Y así fue Que él me soltó No creas Que yo no pase Por ahí Hay hombres Que agarran Y te meten Hasta por un monte Si tú Estás esperando Tú creyendo Que tú te vas A uno le pasan Muchas cosas En la calle No sé Cómo hay mujeres Para este tiempo 2023 Que sabiendo Todo lo que está pasando Quieren seguir En esa vida Te digo algo Esas mujeres Pueden salir de ahí Tú crees que se puede Claro Pero ven acá Tú crees que una mujer Que esté en la prostitución Puede salir Casarse Hacer familia Jonathan Tener una vida normal El problema es que El diablo Le tiene la mente Encarcelada En que si no es así No van a conseguir nada Y yo lo tenía esa mente Yo pensé Que si yo no me la buscaba Yo iba a morir de hambre Yo no iba a tener ropa Yo no iba a tener zapatos Yo iba a pasar trabajo Jonathan Por eso pasé Tanto trabajo En la calle Pensando Que eso Era mi única opción De sobrevivencia Oye que palabra Pero cuando vengo A los pies de Cristo Que yo veo Que tengo 14 Para 15 aquí No me ha hecho falta Ser mulita Mula Transportar droga No me ha hecho falta Transportar brujería No me ha hecho falta Transportar Almas de fuego No me ha hecho falta Consumir droga No me ha hecho falta Vivir con uno Hoy ni mañana No me ha hecho falta Nada La gente no lo cree Y como usted puede Si Yo puedo Tu sabes por qué Porque yo me dediqué Es amar a Dios Cuando tu te dedicas Amar a Dios Por encima de todas las cosas Es una palabra muy fuerte Dios es real Tuviste un encuentro con Dios Como tu me vas a preguntar Si Dios es real Dios mio Hay gente que dice que no Que Dios no es real Que Dios es humilde En este video Por la foto mía de antes Y por la de la ministra ahora 25 años en droga Ni hogares crea Ni papi, ni mami, ni consejos Siento a Dios Solo tuvo el señor Que hacer un encuentro Como la samaritana Aleluya Pero no es cualquier encuentro Porque hay gente Que Dios le hace un encuentro normal Pero hay otro Que se lo tiene que hacer Sobrenatural Al Dios estar metida En tantos niveles De oscuridad Tu crees que Dios Iba a mandar a un evangelista Y que vete Levantale la mano Y que reciba En el nombre de Jesús No El tenía que aparecerse En lo sobrenatural Se lo sobrenatural De Dios me tocó Ahí fue cuando yo vi El poder de Dios manifestado Porque yo he visto El poder de la oscuridad Ah que culebra Serpiente por el cementerio Zombi que se levantan De la caja de muertos Que yo lo llegué a ver Allá En Tijuana Como sacaban un zombi De una caja Y tu crees que Dios Iba a venir y que Vayan con un tratado Donde Raiza No El tenía que venir Sobrenatural Porque el sabía Que solo eso Podía llamar mi atención A Moisés Como le llego Ahora me lo está bajando Dios Esa fue la convicción De Moisés Es que yo vi Que eso estaba ardiendo Nadie me va a poder Quitar de ahí Porque es que yo lo vi Entonces Eso hizo el Señor Conmigo Después de ahí Ahora el cambio Depende de ti también Porque al yo no ir A hogares crea Ni ponerme un suero Para que me limpien La vena Ya yo estoy pasando Un proceso De De Esquizofrenia Porque a los adictos Les da esquizofrenia Porque tú quieres Tu droga Te estoy hablando De 25 años Y todo eso A la cruda Yo lo tuve que pasar Aquí en este camino Varón Sin medicamento Y que era lo que tú sentías Cuando estabas pasando Algo te decía Busca Busca Claro que sí Una ansiedad Una necesidad Varón Era algo Eso es algo Enfermoso Eso es algo Te da Te da fiebre Te da Me puse que yo No tenía apetito Entonces Como yo fumaba Cigarro Yo implementé A fumar Más cigarro Para tapar La necesidad De la coca Aparte Que dos o tres Dañinos Que aparecen Y te dicen Tengo un bolón Aquí Para que te dé dos Entonces ¿Qué yo hice? Yo me aparté De ese sistema De todo el mundo Entonces yo me tranqué Hay una oración Silicio Y ahí yo tuve Aparte de las liberaciones Que se me hicieron ¿Oíste? Pero fue un proceso Fuerte ¿Qué tiempo duraste En ese proceso? Temblando Con diarrea Con fiebre Con todo eso Oh pero mira Hasta mi mamá La tengo ahí De testigo A mí me dio Una Yo vomitaba verde Y hacía Materia fiscal verde Yo duré como tres días En esa limpieza Que el Espíritu Santo Me hizo Que fue Como que me limpió La vena Con todo Algo verde Que botaba Cuando vomitaba Era algo verde Que yo decía Que oye Yo me estaba muriendo No podía beber agua No podía beber Gator Nada Me traían de todo Nada Así limpia Dos días Muerta Así Me llevaban para el baño Así Y yo no tenía Nada Ni en el estómago Ni en Y dio limpiándome Ese fue un proceso Después de la nicotina Mira Mira muchacho Esto está fuerte Noche sin dormir Está fuerte Varón Mirando el techo No podía dormir Loca Por abrir esa puerta Para bajar para abajo Para un punto Míreme Míreme Yo lloré mucho Yo lloré mucho Porque yo no quería Volver para atrás Yo decía Si ya yo vine Y ya yo hice un pacto Con Dios Oye Oye el terror mío Cada vez que yo quería Como doblarme Como que el Señor Me traía colación A mi mente El terremoto Y yo decía Es que no puedo traicionarlo Porque es que en ese momento No estaba tú No estaba mi mamá No estaba un hermano Para decirme Ven Ven Para que no te Tú me entiendes O mándate por aquí Solamente yo y él Sabemos lo que pasó En ese lugar Y lo que ha pasado En toda mi trayectoria Porque es muy bueno Decía en un altar Dios es bueno Pero tú sabes Si él es bueno Tú lo tienes que decir Con convicción De que él es bueno Y nada más El solo hecho De que Dios te toque De que Dios Tanto millones de gente Te eligió a ti Jonathan Y a mí Nosotros somos bienaventurados Dios no tiene que bajar Del cielo Y pararse En el frente Jonathan Para que tú creas en él Nada más El haberte elegido Porque tú sabes Por qué te lo digo Porque hay gente Que yo veo Que se sienten mal Con Dios Porque quieren Que Dios le dé un marido Que le dé un hijo Que le dé una casa Que le dé un carro Malbaraza Y tu salvación Añora Atesora Abrace Esa salvación gratis Que Dios te está dando Amén Profeta Ya hemos concluido Con esta entrevista Quisiera que le dé un consejo A esa gente Que están ahí Presente tus redes sociales Y luego de todo esto Oremos Porque hay gente Que ahora está Falta de oración Bueno La audiencia sabe Le gustan estos videos Porque sabe Que yo mando candela Y también pongo mentor Entonces Para este tiempo Siempre lo digo Hay que estar apercibido Hay que buscar más Porque siento Una Siento un pueblo Jonathan Desligado Del Espíritu Santo De Dios Y siento un pueblo Descuidado Del Espíritu Santo De Dios Y queremos decirte Quien te está guiando Tu tienes que revisar Quien te está guiando Porque recuerda Que cuando el Espíritu Santo De Dios Viene a nosotros Es el que nos guía Es el que nos redalgulle Es el que nos revela Es el que nos habla Es el que nos consuela Entonces usted tiene Que añorar Que el Espíritu de Dios Este con usted Porque No es Jonathan Que va a estar caminando Conmigo siempre Yo y Jonathan No podemos ver Dentro de un mes Dentro de una semana Pero el Espíritu Santo Es el que convive contigo El Espíritu Santo Es el que va contigo Al baño A la cocina Camina contigo Al médico El Espíritu Santo Es el que se acuesta contigo El que no va a dormir No El que cuando tú te acuestas Está parado Velando tu sueño Anda Reba Shaya Quema Soja Anda Dios Espíritu Santo Así como sopla esa brisa Declaramos en este día Que el Señor Entra en tu casa Ese Ese Dios Que da Que añade Comienza a revolucionar Tu vida espiritual Comienza a añadir Lo que verdaderamente Necesitas Porque hay gente Que piensa que necesitas algo Pero Dios sabe Verdaderamente Lo que tú necesitas Y en esta hora Declaramos en el nombre De Jesús Que la gloria de Dios No esa gloria Que muchos andan hablando No, 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 no Que su presencia Que todo lo que venga De el bueno Llega a tu casa Llega a tu vida Y llega a tu familia A tus hijos A los vecinos De tu alrededor Para transformación De las vidas Hay cosas que Dios Te va a dar Pero no son para que tú Creas que tú Que tú Ay Como te digo Si te da una jipeta Eso me lo dio Dios No Dios te lo va a dar Para que tú puedas Creer más Y que las personas Que están a tu alrededor Vean que él es El Dios que bendice El diablo no bendice Él es el Dios El que bendice En el nombre de Jesús Aleluya Tus redes sociales Profeta Y vamos a orar Señor Mis redes sociales Raiza Rodríguez Mi página Gracias No hago videos En Youtube Si usted me quiere ver Me va a ver en la plataforma Cuando Jonathan me invite O alguien me invite Porque no soy de redes De hacer Youtube Ni nada de eso Aquí doy lo que Dios Quiere que yo dé La palabra Precisa y correcta Que Dios me envía A dar Mis redes sociales Facebook Raiza Rodríguez Y mi página Raiza Rodríguez Vamos a orar Señor Bendecimos a todos Señor Los que están conectados En esta hora Espíritu Santo Que estas palabras Sean de rompimiento Dios mío Dios mío Sabemos que se está moviendo Amósfera Dios mío De oscuridad En contra de tus hijos Pero también veo Señor Una atmósfera Sobrenatural Por encima De la maldad Que va a estar ahí Para cubrirnos Señor No permitas Dios mío Que ninguno De los que han creído En ti Pongan la mano Hacia atrás Al arado Que nadie Se pueda mandar Dios mío A correr Dios mío Porque tú No has dado Espíritu De valentía De poder Y de dominio propio Señor Te presento Mi nación Espíritu Santo En esta nación Estamos a una No somos como El pueblo Dios mío Haitiano Que ellos Están sometidos A una decisión De alguien Sin ellos querer Hay gente De aquella nación Que no quiere guerra Dios mío Pero han tenido Que unirse Dios mío Porque temen Por su vida Yo te pido Señor Que te les reveles A aquellas personas Que están levantadas En contra de esta nación Señor Revelatele Señor Enfréntate con ellos Tú eres el que Nos defenderá Tú eres el que Te va a levantar Bandera A favor de República Dominicana Señor Te pido también Control En aquella nación Te pido que Señor Por favor Que tenga misericordia Interceda Por aquella nación Porque hay mucha gente En aquel lugar Orando Para que tú Interceda Por Haití Para que Haití Se devuelva De sus malos caminos Señor Gente de su misma Nacionalidad Que han creído En ti Señor Bendecimos la audiencia En tu nombre Señor Cubre a Jonathan Pascual Señor Cubre a cada uno De los que andan Con él Cubre a su esposa Su hijo Padre Su familia Sus padres Sus hermanos En el nombre De Jesús Declaramos Declaramos una Cobertura En esta mañana Sobrenatural Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Amén Y Amén Se ha llegado De esta parte De esta entrevista Te invito A que te suscribas Actives la campanita Le da la opción Todas Para que las notificaciones De cada video Te puedan llegar Dios te bendiga Decimos chalón Y será Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau